Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a entrar en Robé. Así que tenemos un vlog. Vamos a buscar a Robé. Y enseñarles cómo grabamos y todo eso. Vamos a ir. Unos momentos después Unos momentos después Esperen próximamente el review del Nintendo Switch Edición OLED Aquí está la caja Porque está ahí abajo, pero esperen muy próximamente El video ¿Qué te parece este? Ah, ese Xiaomi está muy bueno también, amigos ¿Qué te parece este? El video que estamos haciendo ¿Ahí está? Ah, ¿ahí está? ¿Cierto? ¿ahí está? En tres días, 259 visitas, amigos La verdad, muchas gracias por el apoyo ¿Qué te parece este? Este Note 20 Ultra, que la verdad lo vendimos rápido Y la rocajota, ¿no? Y pues, ese es el recuerdo, amigos Aquí van a estar grabando un vlog para el canal Hola, hola Hola, hola Ahí nos estamos viendo Ahí nos estamos viendo, amigos Hasta luego Ah, ya lo agrego ahí Ah, pues, ¿te quedan los lentes? Sí, sí, bien Hola, amigos Ya por fin Acabo de grabar con Rubén Creo que hay un muy buen video Tengo detrás de camas Y no, se preguntarán ¿Dónde está Rubén? No lo veo, no lo veo Aquí está, aquí está Aquí estamos, amigos Estamos de vuelta con estos videos La verdad Estoy muy contento por el apoyo que estamos recibiendo Muchas gracias, la verdad Y ahí espérense para los demás videos que vienen a continuación Este vlog creo que estuvo bueno No tan largo porque grabamos muchas cosas Ah, es todo un día muy largo Como ven, ya está haciendo mucho tiempo Ahí, me acuerdo Y pues, gracias por el apoyo Espero les guste este vlog Mini-vlog Era un mini-vlog De reencuentro Y nosotros juntos Pueden ser Salud Espírate, espírate Nos vemos, amigos